Y si alguien tiene algo que decir Que hable ahora o calle para siempre Yo tengo algo que decir Vamos muchachos Y ahora te toca a ti Bantarina Respeten que no invento mi brother Y sigue la fiesta Con ustedes Cuando yo te conocí Eras un tipo independiente Ninguna mujer sobre esa tierra podía retenerte Un día todo empezó a cambiar Y a tus salidas no eran frecuentes Y verte un viernes en algún bar Era una suerte ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tanto has cambiado? Y en tu perfil Ya no eres soltero Pero apareces casado Si vuelves hoy Los magos te perdonamos Si vuelves hoy Aquí como es debido Vamos a festejarlo Pero mi pana Es mandarina Cambió la noche de farra con los amigos Por la cocina Porque mi pana Porque mi pana Es mandarina Apaga el celu Por la noche Nos dice Que se quedó sin batería Y pongo la mano ahí Hey, 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 hey Pa' que lo baile Yo pa' ni tú Si te dejan, pero Pero qué pasó ¿Por qué tanto has cambiado? Y en tu perfil Ya no eres soltero Apareces casado Si vuelves hoy Los magos te perdonamos Si vuelves hoy Aquí como es debido Vamos a festejarlo Pero mi pana Es mandarina Cambió la noche de farra con los amigos Por la cocina Porque mi pana Es mandarina Apaga el celu Por la noche Nos dice Que se quedó sin batería Y no te olvides Que aunque seas mandarina Te esperamos en la esquina Y como siempre En el abasto Te esperamos en la esquina Te esperamos en la esquina No te olvides Que no te olvides Que no te olvides Los que siempre están contigo Cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano Los que siempre dan la mano Mis去 flirtos находidos en la patio Y le dan la miedo Y creemos Y lloramos Con los que sellamos pactos Que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos Amigos de verdad, los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos.